Primero que nada, un saludo a todos los miembros del canal por apoyar este proyecto. ¡Hola! Esta semana, aproximadamente hace unos 3 días, se empezaría a viralizar que en la tienda de Roblox había aparecido un objeto que para algunas personas era bastante controversial, tratándose este de una cabeza del meme de Homero Chino, lo cual llevó a una batalla acampal entre el lado angloparlante y el lado hispanoparlante, tirándose basura los unos a los otros. Así que, como en este canal hablamos de lo que sucede popularmente en el internet, te contaré todo lo que pasó. Por cierto, no lo suelo pedir, pero suscríbete y activa la campanita que ya somos 80 por mil papus y mamus en este canal. Sin más que añadir, yo soy Candle y esto es... Funan a lo mero chino en Roblox. Sí, otra vez. Eh, ¿que te estás preguntando por qué te digo que otra vez? Bueno, no es la primera vez que el lado angloparlante del internet ha mostrado su descontento con el meme de Homero Chino, un meme creado por el usuario Chocolate Cake en el año 2018, en donde Homero es reemplazado por una versión china. Este meme fue bien recibido por la comunidad hispanoparlante al punto de que, como sucedía con todo durante los años 2020 a 2022, le hicieron un mod del FNF, y se formaron dos bandos a raíz de esto. Aquellos que no le veían nada de malo y se lo tomaban como lo que es, un meme, y el otro que les parecía que este mod estaba insultando a la comunidad asiática. Esto principalmente debido a un tweet de alguien importante en la comunidad del FNF, Clofoe, a quien no le parecía bien que las personas no le vieran nada de malo a ese mod de Homero Chino. Sin embargo, y algo que debo resaltar, es que la mayoría de las personas que se quejaron eran estadounidenses, y había personas de la comunidad asiática que se tomaron todo esto a broma. Eso sí, no puedo quitar que a alguna persona en individual pueda que le haya molestado. Ahora, de vuelta al presente, el 6 de agosto de 2023, el youtuber de Roblox, Lord Metalizer, subiría al catálogo de Roblox la cabeza que hace referencia al meme de Homero Chino por 50 de Robux, literalmente llamada Homero Meme. Y personalmente creo que Metalizer no hizo esto con mala intención ni nada por el estilo. Pero claro, inmediatamente todo esto haría eco en redes sociales, principalmente en Twitter. Sí, ya más de una semana y todavía no me acostumbro a llamarla X. Precisamente se viralizaría el post de este usuario llamado SEO, en donde diría, si vas a subir un contenido UGC, es decir, contenido creado por usuarios por sus siglas en inglés, con derechos de autor, al menos no lo conviertas en un estereotipo. LOL. Si bien la persona que subió esto no sería angloparlante, sí parece indicar que este tuit iba dirigido a esa comunidad, más que nada por estar escrito en inglés, ya que luego tuitearía esto en español. No me importa el sombrero, solo creo que los asiáticos se van a enojar. Y a raíz de todo esto, se formaría bastante controversia, tanto en los citados como en las respuestas del mismo tuit. Por un lado, la comunidad hispanoparlante estaría defendiendo que solo es un meme y que no debe ser tomado en serio, o que dejaran de sobrepensar todas las cosas, así como personas angloparlantes diciendo que el meme estaba mal y que es bastante ofensivo con la comunidad asiática. Vamos, personalmente creo que estas personas no se han dado cuenta de que el meme como tal es humor de exageración. Sí, como lo que hacen series como Soul Park, que incluso en Soul Park hicieron el mismo chiste de estereotipos en el episodio 8 de la doceava temporada llamado El Problema Chino. Los mismos Simpsons, ¿se acuerdan cuando intentaron cancelar a Apu? Apu se va de los Simpsons. O ese video de We Got Celebrate Our Difference, que proviene de un programa llamado Wonder Chosen del 2005, que parodia a los anuncios de servicio público y que a menudo se confunde con algo real. Nope, lo siento chavos, no fue nunca un comercial real, sino que es parte de un show de humor para adultos. ¿Y no se imaginan lo que hubiera pasado si algún chiste como este saliera a día de hoy? Yo creo que ni les importaría que estuvieran un show que únicamente fuera para adultos. Además, aquí también podemos señalar la diferencia cultural, pues en la comunidad hispanoparlante solemos ser más relajados a la hora de tomarnos las cosas con humor, e incluso solemos molestarnos entre nosotros. Pero cuando las cosas nuestras suelen llegar hasta la comunidad gringa, ya hemos visto que se han funado incluso a streamers de habla hispana por cosas que a nosotros no nos parecen para nada mal. Y una cosa que tengo que agregar aquí es la falta de lógica que tienen por allá, pues les parece mal todo este asunto porque insulta a alguien, pero en esa misma comunidad anglo tienen un meme que es un men envuelto en rayos que dice K-Y-S, que si no lo sabes significa que acabes contigo mismo. O sea, ¿está mal hacer un homero chino, pero no está mal decirle a alguien que se mate? Para pensar, señores. Pero ante toda esta situación, ¿qué dice la propia comunidad asiática del meme? He visto gente que dice ser asiática a la cual no le molesta el meme, que le gusta. Así como también he visto personas que dicen ser asiáticos a los cuales no les gusta. Pero como todo en la vida, hay cosas que a algunas personas les gusta y otras que no les gustan dependiendo de sus propios gustos. Pero dejando de lado las opiniones de todas las personas, ¿qué pasó en Roblox? Bueno, el objeto fue eliminado. Sí, intenté buscarlo en la tienda de Roblox y seguir el enlace directo que dejó Metalizer en su pestaña comunidad y ya no está el objeto. Si bien desconozco si fue él quien borró el objeto o fue la propia Roblox quien se lo borró, investigando más del asunto, sí descubrí que Roblox puede llegar a sancionar y llegar a banear gente por el uso de, en específico, el Homero Chino. Esto sería el caso de un usuario llamado Francesco XD, quien tuitearía en el año 2022 lo siguiente, ¿Es en serio Roblox? Solo puse una foto de un meme de Homero Chino. Y con el tuit adjuntaría un screenshot de cómo los moderadores de Roblox determinaron que el usuario debía ser baneado por 7 días. Según la razón, Roblox no permite el habla, contenido o las acciones discriminatorias y que fue por la misma imagen que él había usado. Así que, en este asunto, más allá de cualquier opinión que como tú o como yo podríamos tener, se deben seguir las reglas del juego. Y si el mismo juego determina que el objeto incumple sus reglas, pues es cuestión del propio Roblox. Claro, todo esto seguramente se debe a que Roblox es un juego para todas las edades. Y si recuerdas los ejemplos que te di en este video, este humor es usado más que nada en series enfocadas a un público adulto. Un público que sabe que solo es humor y no se piensa realmente así, por lo que no parece que este meme y Roblox sean compatibles. De todos modos, me gustaría saber qué piensas tú al respecto de todo esto. Claro, con muchísimo respeto con todo mundo. ¿Crees que fue una exageración por parte del lado angloparlante? ¿O por otro lado, crees que fue justo? Por favor, no insultes a quien no tenga una opinión similar a la tuya. Y hoy hablamos de controversia, pues tal parece que como el frío y una alergia, este meme y la polémica hacen sinergia. Por cierto, chavales y chavalas, y para los que siempre se quedan hasta el final de los videos, muchísimas gracias por los 80 mil suscriptores. En serio, no creí llegar hasta aquí, pero ya que estamos, quiero ver hasta dónde llego. Muchísimas gracias de nuevo, y nos vemos en la próxima.